Bienvenidos al canal, en este video aprenderás a usar el comando chespace para eso utilizaré este archivo que estuve haciendo el laminado de una carretera y en donde nos es útil emplear este comando aquí quiero que la ventana gráfica de la izquierda me aparezca en la ventana gráfica de la derecha primero desactivamos el ortogonal y activamos la referencia objetos punto final ahora tecleamos el comando rectángulo para crear uno al borde de nuestra ventana gráfica podemos seleccionar primero el rectángulo y luego teclear el comando chespace y damos enter esta parte es importante que me resalte la ventana gráfica que deseo normalmente me va a resaltar la última ventana gráfica con la cual he interactuado por ejemplo si estuve dentro de la ventana gráfica del perfil luego seleccionamos el rectángulo y aplicamos el comando chespace observen como nos resalta la ventana gráfica del perfil para cambiar de ventana simplemente damos clic en el interior de la ventana que deseamos damos enter para terminar y se observa como ya ha pasado el rectángulo al espacio modelo ahora damos un ejemplo sobre que pasaría si usamos la ventana gráfica equivocada creamos un nuevo rectángulo y aplicamos el comando chespace cerramos el comando con enter en la ventana gráfica de vista general nos vamos al espacio para ver lo que ha ocurrido y vemos que nos ha creado un rectángulo en función a la ventana gráfica seleccionada pero que no es lo que queríamos hacemos lo mismo con la ventana gráfica del perfil y veamos lo que ocurre esa es la razón por el cual debemos de especificar bien nuestra ventana gráfica antes de dar enter y cerrar el comando ahora copiamos nuestra hoja de laminado para mostrarles de que otra manera me sirve el comando chespace para este caso ya sería mostrar el siguiente perfil simplemente arrastramos y lo ubicamos y luego arreglar unas cosas pero que no es parte de este vídeo en planta si ya tengo que mostrar los 500 metros más adelante por lo que además de mover tengo que girarlo para eso utilizo el comando mvsetup que también lo estaré explicando en otro vídeo específico para ese comando estando dentro de la ventana tecleo el comando mvsetup y selecciono alineamiento luego rotar doy clic en pantalla y tecleo un ángulo de 0 grados de inclinación por último doy enter esta opción es para visualizar tal como está en el espacio modelo luego vuelvo a emplear el comando mvsetup buscando el ángulo adecuado para la vista que deseo volviendo al tema del comando chespace lo voy a emplear para ubicar correctamente el norte ya que hemos girado la ventana gráfica ahora usamos el comando chespace enviaremos el norte al espacio modelo en el espacio modelo vamos a orientar correctamente nuestro norte usando el comando al enter luego en el espacio papel y usando nuevamente el comando chespace volvemos a traer el norte ya orientado lo mismo podemos hacer con los cuadros que se muestran en la ventana gráfica de vista general y Gracias por ver el video. En conclusión, el comando chespanse permite llevar objetos del espacio papel al espacio modelo o viceversa. Les invito a que le den me gusta al video, se suscriban y visiten el canal donde podrán encontrar diversos videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!